¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 1-1 Astillero, ya para Camargo. Astro B ha sido doblado por la tripulación de Colindres, que salió a un minuto detrás de ella. Atentos a la llegada de Santoña. ¡Ya! Cuidado a las tripulaciones de Astillero, porque está llegando la tripulación de Colindres. Atención a Colindres. ¡Ya para Colindres! Atentos a la llegada de Castro B. Atentos a la llegada de Castro B. Atentos a la llegada de Suárez. ¡Ya para Suárez! ¡Ya! 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 La Quai Número 2, Suánchez, hacía 5.14 y la Quai Número 3, Castro B, hacía un tiempo de 5.18. Vamos a ver, se está rimando ya aquí la tripulación de Barquereño, la Quai Número 1. Mientras que también se están haciendo de propio las tres primeras tripulas, la tercera y el último van y obra. Ahora, prácticamente va a coincidir Barquereño con Balifas Exteriores, vamos a ver. Atentos, Cádiz Número 1, Balifas Exteriores, ya para 1. Atentos aquí en línea meta, la Cádiz Número 1, ya. Y la 13 Balifas Exteriores, ya para la Cádiz Número 3, San Pantá, León. Y ahora Astillere por la Cádiz Número 2. Y ya para Astillere. Vamos a ver si hemos sido capaces de tomarle los tiempos. Al inicio. Atentos, que llega la calle número 1, Castro A y la calle número 3, muy juntitas. Atentos, que llega la tripulación de Astillero. Y ya para Astillero. Vamos a ver el cierre de remada de estas tres tripulaciones. Atentos, última espalada, la tripulación de Camargo. y a Camargo. Vamos a ver estas dos tripulaciones. ¡Ya, ya! Atentos, última espalada, la tripulación de Arquereño Juvenil. ¡Ya para Barquereño! ¡Cuatro, tres, dos, uno, va! Va entrando, planchada, calle 1 y Barquereño, calle 3. 30 segundos. Veinte Diez Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡va! Vara entrando, transmira calle número uno, Suárez, calle número dos Treinta segundos Treinta segundos No tire, no tire, transmira, no tire, sigue, sigue, transmira, veinte segundos Stop Las banderas verticales, stop Diez Diez Calle número uno, Camargo, realizado un tiempo de 2.13 Calle número dos, Astillero, un tiempo de 2.04 Y calle número tres, Santonia, un tiempo de 2.10 Las dos siguientes tripulaciones serían planchada por la calle número dos Y en línea de meta, atentos a la calle número dos Ya para 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 la calle número dos Y Suárez, por la calle número dos, hacía un tiempo de 2.12 Mientras que esta segunda maniobra, la calle número uno, Camargo, 4.48 Astillero, por la calle número dos, hacía un tiempo de 4.32 Y Santonia, por la calle número tres, un tiempo de 4.45 Ya se están acercando la atentación de la calle número uno, Planchada Y la calle número tres, Barquereño Atentos, calle número uno Ya para la calle número uno Ya la calle número tres Venga, chavales La calle número uno, realizada un tiempo de 5.06 Y la calle número tres, Barquereño, 5.08 Mientras que hasta van a hacer los propios Las dos siguientes tripulaciones Transmiera, calle número uno Solces, calle número dos Vamos a ver, pues van a coincidir con la tripulación de Astillero Con la calle número dos En Balizas Exteriores En Balizas Exteriores, la calle número dos Astillero, ya está empezando a porfarse Atentos Exteriores Ya para Astillero, Balizas Exteriores Ya para Transmiera, aquí línea de meta Y ya para Suances Astillero en Balizas Exteriores Se ha realizado un tiempo de 6.50 En su perfil última maniobra Atentos a la calle número tres Balizas Exteriores, ya para la calle número tres Atención, calle número uno Ya para la calle número uno La calle número tres La calle número tres Que ha realizado un tiempo de 7.09 Y Camargo por la calle número uno La calle número tres Recordamos que está ocupada por Santoña Y la calle número uno Camargo 7.14 Atentos a la tripulación de Astillero Que salió en la primera tanda Que ya está aquí por la calle número dos Cerquita de cruzar la línea de llegada Atentos a la A cruce de llegada De la línea de meta De la tripulación de Astillero Ya para Astillero Y aquí vienen las tripulaciones De Camargo por la uno Y Santoña por la calle número tres Atentos al paso De línea de meta Santoña parece que va a ser La segunda en cruzarla Ya para Santoña Aquí llega Camargo también Ya para Camargo Ya se acerca la tripulación de planchada Por la calle número uno Y ahora va a hacer lo propio La tripulación de Barquereño Por la calle número tres Ya para planchada Atentos a la próxima línea de llegada Para la tripulación de Barquereño Ya para Barquereño Ya se acerca la tripulación de Trasmiera Por la calle número uno Y la calle número dos Otra parte número dos Ya para Trasmiera Atención a su onces Ya para su onces Con el cruce de la línea de gana La depuración de su onces Se da por concluida Ya se acerca la depuración de Trasmiera Por la que hay número uno Y la que hay número dos Su onces Ya para Trasmiera Atención a los onces Ya para su onces Con el cruce de la línea de gana La depuración de su onces Se da por concluida la regata en el día de hoy Y en medio minuto Le vamos a dar los tiempos oficiales De la categoría Cadetes, Juveniles y Senio Gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.